Hoy se conmemoran 114 años del Arsenal Naval de Puerto Belgrano y que bueno, como bien lo decías, es muy importante para toda la zona dado que es el lugar donde se desarrollan las actividades principales que le dan la apoyatura a la flota de mar. Bueno, ¿qué no podés comentar de aquellos inicios? ¿Es algo como para que la gente pueda tener, porque uno conoce por ahí la mayoría de lo que es hoy, lo que vemos todos los días? Sí, bueno, un detalle también es contar que justamente es un proceso de construcción constante. Uno cree que todo lo que uno hoy ve en el Arsenal se construyó a principios del siglo XX con el ingeniero Luigi. En realidad se construyó, en etapas, se fueron construyendo primero los diques y después todo el entorno que nosotros vemos se fue construyendo en diferentes periodos de acuerdo también a las necesidades técnicas y de desarrollo justamente tecnológico de la época que iba requiriendo la flota de mar. Entonces, de acuerdo a esas necesidades, a esos recursos que se necesitaban, se iban construyendo los diferentes talleres que hoy conocemos y hoy vemos un conjunto que, vuelvo a insistir, muchas veces uno cree que eso fue construido todo de una sola vez y en realidad es un proceso continuo a lo largo de todo el siglo XX donde se fueron construyendo las diferentes instalaciones, los diferentes talleres con las diferentes especialidades que eran requeridas justamente de acuerdo a la tecnología de la época. Bueno, como todo material que sale o nace aquí del archivo histórico, cualquier persona que quiera interiorizarse más sobre el tema, investigar, puede acercarse aquí o bueno, hay material bibliográfico muy interesante. Sí, bueno, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde pueden visitar el archivo, consultar el material, también lo pueden hacer por medio de las redes sociales o la página web del archivo que es www.archivodeopunta.com.ar y con respecto al Arsenal hay una publicación que hemos hecho en el 2015 que es la historia del Arsenal, los orígenes del Arsenal Naval Puerto Belgrano que se puede consultar también en formato de PDF, en formato digital, lo pueden descargar y leer entrando a la página del archivo y si no también pueden venir y consultar en soporte papel el ejemplar original, donde justamente narra todo este proceso histórico de construcción del Arsenal, donde gran parte de la población de Punta Alta, tanto civiles como militares, aportaron y participaron a lo largo de toda la historia de la base naval puerto belgrano y Punta Alta.